Buenos días amigos, aquí estamos en mi canal otra vez. El vídeo de hoy, el que estoy subiendo ahora mismo, el que estáis viendo, el que he subido ya cuando lo estáis viendo, pues voy a hablar sobre un poco la simetría y el equilibrio que hay que tener tocando un poco, en relación a los brazos sobre todo. Entonces, el concepto, la imagen, que sabes que me gusta mucho poner imágenes, que pongo esta vez, el que he visto, le llamo el balancín. Cuando nosotros estamos tocando en la cuerda Re o Sol, que son las cuerdas centrales de las cuatro, el plano que estamos usando es bastante, diríamos, el mismo. Es decir, hay apenas variación, entonces estamos tocando aquí. Si os dais cuenta, no hay demasiadas variaciones. Muy pequeñas. ¿Qué sucede si tocamos la cuerda Do o la cuerda La? La cosa cambia, la cosa se extrema un poquito. Entonces, ¿por qué la imagen del balancín? Pues por lo siguiente. Porque considero que cuando estamos, por ejemplo, en la cuerda La, que, obviamente, levantamos, digamos, el brazo de esta manera, para tocar en la cuerda La, nuestro brazo izquierdo, que estaremos tocando en esta cuerda, debemos de compensarlo un poco. Es decir, estamos levantando esto, pues no sería muy bueno. Tendríamos una sensación un poco de desequilibrio si estuviéramos con el brazo un poco así. Porque aunque aparenta más o menos bien, estamos poniendo, por ejemplo, tensión en el hombro. Entonces, ¿cómo relajar esto? Pues haciendo esta imagen del balancín. O sea, si estábamos la cuerda Sol o Re y vamos a La, ¿vale? Fijaos en el brazo común. ¿Lo veis? Este brazo lo bajo en la medida que subo el otro. Es un concepto muy obvio, pero bueno, no por obvio, quizá no está mal comentarlo, ¿no? Entonces, comprobáis, ¿no? Que subo este brazo. Este baja de manera que, pues la posición queda muy simétrica, ¿no? Y el equilibrio que tenemos tocando es bueno. Del mismo modo que puedo estar haciendo esto para tocar en la cuerda La y no subir el brazo demasiado. Subir, digamos, más lo que es los dedos, ¿no, muñeca? Y fijaos que se rompe también esa simetría. ¿Lo veis? ¿Lo veis aquí? Entonces, esto es, creo, más correcto. ¿De acuerdo? O sea, como veis es un concepto como muy claro, pero, repito, quizá no está de más recordarlo. Entonces, si nos vamos al acuerdado, fijaos que esto todavía se aprecia mucho mejor. ¿Vale? Fijaos, voy al acuerdado, ¿lo veis? Y el acuerdado, si voy a tocar el acuerdado, ¿lo veis? Tengo que levantar este brazo bastante para equilibrar. Claro, si lo tengo así, voy a tocar la cuerda Do. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Pero, en este caso, lo que voy a estar extremando mucho es los estiramientos de los ligamentos, ¿vale? Y de los tendones, con lo cual, acabaré tocando con mucha tensión aquí. Acabaré, al cabo de un rato, acabaré bastante incómodo. ¿Vale? Acabaré tocando muy incómodo. Entonces, equilibrando esto, de esta manera, es decir, haciendo el balancín, fijaos, ¿lo veis? Pues así estoy más estable. Con lo cual, como podéis comprobar, son como una especie de vasos comunicantes, ¿lo veis? Y la imagen, pues es mucho como un balancín, ¿lo veis? ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, es un vídeo muy conciso y muy cortito. Hay que seguir un poco el movimiento del arco, ¿vale? Estoy en la cuerda Sol-Re, pues aquí, fijaos, tratar de tener una posición lo más simétrica posible, que la estéis viendo, por ejemplo, en un espejo. Es decir, tratar de que todo sea bastante redondeado, ¿no? Evitar un poco los vértices, fijaos, romper estos tipos de escorzos así, ¿no? Sobre todo en las cuerdas, si os dais cuenta, en las cuerdas centrales no se ve necesario hacer esto. Tampoco colgar la mano así. Es una posición en el centro del arco que veáis que es muy simétrica. Si revisáis un vídeo en el que hablaba de la geometría del triángulo, pues lo podéis comprobar y lo relacionaréis bastante con esto, ¿vale? Pero he quedado con la imagen del balancín, que es muy buena, ¿no? Creo que se ve bastante claramente, ¿no? El balancín, ¿vale? Quizá ahora estoy exagerando un poco, pero es para que quede bien claro, ¿vale? Pues nada, ahora le han dado por aquí a hacer ruido aquí al lado de mi casa, entonces voy a cortar el vídeo y creo que están pasando el césped por ahí. Entonces, nada, muchas gracias por verlo. Bueno, si os ha gustado, pues le dais al like. Si no os ha gustado, pues no le dais a nada. Si os gusta lo que subo a mi canal, sois libres de suscribiros, de compartir mis vídeos, etc. Y nada, comentarios aquí abajo, los que queráis, ¿vale? Dudas, preguntas o si os ha gustado, pues comentádmelo. Un poco el feedback que necesito para seguir haciendo vídeos, ¿vale? Bueno, muchas gracias y ahora hasta el próximo vídeo. ¡Chao!